8.37 de la noche del sábado 11 de julio de 2015. El Chapo Guzmán está acostado viendo su mini televisión. Cinco minutos más tarde, cambia de canal. A las 8.46 de la noche, un ruido de construcción, de los que ya se habían revelado aquí en Primero Noticias, interrumpe el audio del programa. A pesar de la claridad del sonido, a esa misma hora en el centro de monitoreo del penal a cargo de elementos de la Policía Federal, nadie se alerta como muestra este video. Aparentemente es un martilleo y se escucha al menos cuatro veces más en los siguientes cinco minutos. En el centro de monitoreo, todo sigue como si no pasara nada en la celda número 20, a pesar de la repetición de los ruidos. Los monitoristas siguen sentados y no se ve señal de alarma. A las 8.50, el Chapo decide pararse, estira su cobija y va a la letrina mientras sigue el martille. A las 8.51 de la noche, con 11 segundos, Guzmán Loera se acerca a la regadera y se escucha un ruido como si cayera a tierra y se moviera una pelota. Se aleja, se vuelve a acercar y se escucha una voz indescifrable procedente del agujero. Vuelve a hacer el mismo movimiento, desaparece de la imagen por unos segundos y luego regresa a cambiarse de zapatos. Vuelve a hacer el mismo movimiento, desaparece dena y se descubran la respuesta. Vuelve a hacer el mismo movimiento, desaparece de luz, desaparece de luz, desaparece de luz. Es a las 8.52 de la noche, 14 segundos, que entra el túnel. Y de nuevo lo mismo en el centro de monitoreo. Nadie parece estar preocupado por lo que se acaba de ver y escuchar. Es hasta las 9 de la noche con 17 minutos que los monitoristas de la Policía Federal se reúnen frente a dos pantallas y platican, pero sin mostrar alarma. Habían pasado 25 minutos de la fuga. Las autoridades calculan que el reo tardó alrededor de 15 minutos en recorrer y salir del túnel. Vicente Flores Hernández, jefe de esa área, envía dos custodios a la celda. Son Juan Ignacio 40 Orozco y Esteban Estrada Ramírez. Llegan a las 9 de la noche con 18 minutos. Le gritan por su apellido. ¿Cuál es el auto que está en la fuga? ¿Cuál es el auto que está en la fuga? Segundos más tarde, 40 Orozco y Estrada Ramírez. Los custodios aparecen por completo en la imagen. Hacen una revisión desde afuera de la celda y se comunican por radio. ¿Cuál es el auto que está en la fuga? Hay un auto que está en la verdadera. Hay un auto que está en la verdadera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las 9.25 con 56 segundos un custodio pide que se abra la celda donde permanecía Guzmán Loaire. Se le permite el acceso, ilumina con una lámpara y desaparece, pero los gritos y los golpes continúan durante tres minutos más. Es hasta las 9 de la noche con 29 minutos y 25 segundos, casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo que dos personas entran a la celda. De acuerdo con las declaraciones iniciales presentadas aquí en Primero Noticias, son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios, y Emanuel Galicia Conchillos, uno de los monitoristas de la Policía Federal. Ambos ingresan al agujero mientras los gritos a lo lejos continúan. Otro elemento entra a la celda y permanece en la regadera. A la celda y permanece en la regadera. A las 9.31 con 40 segundos vuelve a haber comunicación entre el personal vía radio. De inmediato se escuchan una serie de golpes. Estos fueron los realizados por los elementos de seguridad del penal para quitar una especie de traba dejada por Guzmán Loera y sus cómplices al dar los primeros pasos dentro del túnel de un kilómetro que desembocó en la construcción en Obra Negra. El código rojo fue activado casi tres horas después. Claudio Ochoa Huerta, Noticieros Televisa. Revelador esta exclusiva de Primero Noticias.